tips para hacer shows tip número 1 usa un maquillaje diferente en cada show recuerda que lo diferente gusta y llama la atención tus shows son especiales demuéstralo con el maquillaje que uses un maquillaje a tu gusto te hará seguridad y te hará sentir empoderada eso le encanta a tus usuarios tip número 2 selecciona inteligentemente la música que acompañará tu transmisión al seleccionar la canción que sonará mientras transmites piensa primero en dos cosas tus usuarios y la personalidad que deseas proyectar seguramente tus usuarios sean de habla inglesa lo más apropiado es que la música de tu sala sea en inglés ahora no toda la música en inglés es igual al igual que la música en español tiene géneros selecciona el género y la canción en específico pensando siempre en la imagen que quiere que tus usuarios tengan de ti asimismo no descuides el volumen de la música siempre debe estar acompañando tu transmisión y permitiendo que tu voz se escuche perfectamente tip número 3 ten en cuenta las festividades que celebran tus usuarios estudia muy bien de qué países son la mayoría de tus seguidores y busca en internet qué celebraciones importantes existen en estos países investigan documenta te domina el tema y prepara shows especiales incluyan maquillaje disfraz y la decoración de tu ron con esto conectarás a un nivel más cercano con tus usuarios hazlo sentir como en casa tip número 4 tu habitación es importante así seas una modelo de estudio lleva un portarretrato compra tus propios adornos y objetos decorativos siéntese ron como tuyo y tus usuarios se darán cuenta de ello lo verás reflejado en tus resultados recuerda que ron debe ser coherente con tu personalidad tip número 5 programa tus shows especiales tómate tu tiempo no dejes nada al azar selecciona una fecha una hora y elige una temática hace una lista que yo que necesitas para que todo salga bien puedes usar tus redes sociales y el diseño de tu perfil en la página que transmites para informar a todos del show tus seguidores amarán que cuiden los detalles y y y y